Hola, hola. En este video te voy a mostrar dos formas para poder regalar coches en Forza Horizon 5. Te voy a explicar cómo es que se regalan y paso a paso cómo lo puedes llegar a hacer tú. La primera manera es estando aquí en la calle, en cualquier parte del juego, estando en la calle, pulsas el botón de pausa, luego te diriges a la parte de Mi Horizon y a la parte de Botín de Regalo. Y en este apartado nos pedirá elegir un coche que queramos regalar. En mi caso voy a regalar una Willys. Ahora, en esta parte es muy importante que sepan que, al menos por el momento, no se puede regalar coches a una persona en específico. Así que solamente tenemos estas opciones de regalarle a cualquier persona, a un jugador nuevo, a un jugador frecuente, algún miembro del salón de la fama o algún contribuidor de la comunidad. Estos últimos no se refieran específicamente, pero pues aquí ustedes lo regalan a quien quieran. En mi caso le voy a dar a cualquiera. Y aquí nos pide que le pongamos un tipo de, como firma o algún mensajito. Yo le voy a poner que lo disfrutes. Y pues, ¿cómo lo quieres firmar? Que quieres que aparezca tu Gamertag, tu nombre de jugador o sin firmarlo. Vamos a ponerle mi Gamertag, pues. Y como pueden ver, ahí aparece. Mi regalo es una Willys para cualquier persona con un mensaje que lo disfruten de It's Goals. Entonces enviamos el regalo. Enviando regalo. Regalo enviado. Tu regalo se envió. Existe Horizon un lugar mejor. Y vale. Esa es la primera forma para regalar un coche en Forza Horizon 5. Ahora te voy a mostrar la segunda forma. Y bueno, el otro método para regalar cosas es mediante un granero. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos al mapa. Y tenemos que ubicar un granero que ya hayamos descubierto el coche. Un granero que estaba escondido que ya lo hayamos descubierto. Por ejemplo, este de aquí. Entonces nos dirigimos a este granero. Nos vemos cuando esté allá. Y bueno, básicamente cuando ya estemos llegando al granero, nos tenemos que acercar hasta donde está el granero. Y como pueden ver, aquí nos sale botín de regalo. Es lo mismo que si lo hagamos desde Pausa, pero nos podemos hacer desde aquí también. Es lo mismo que si lo hacemos desde el menú de Pausa, desde Mi Horizon. Pero también lo podemos hacer desde aquí de una forma más directa. Ahí nos aparece botín de regalo. Enviar y recibir autos. Cuando estemos aquí en el granero. Entonces pulsamos el respectivo botón que les aparezca. En mi caso me aparece este. Y se me despliega este menú. Este menú lo que me pide es elegir un coche. En mi caso, otra vez voy a regalar un Willys. Entonces la selecciono. Le doy ahora a un jugador frecuente. Y que le mande uno de Bienvenido a Regreso. Y ahora con mi nombre. Le aparece. Regalo un Willys para un jugador frecuente. Con un mensaje de Bienvenido a Regreso. De mi parte de Samuel. Entonces enviamos el regalo. Esperemos a que se procese esto. Y dice. Se envía tu regalo. Y si te da Horizon un lugar mejor. Recibiras una notificación cuando lo reciban. Y ya. Y básicamente así es como se pueden regalar coches en Forza Horizon. Cinco de esos dos métodos. Pero al fin y al cabo es casi lo mismo. Nada más cambia la localización. Pero de todas formas. Yo les muestro las dos formas. Por si quieren hacer una en algún momento. Entonces. Espero que les haya servido. Cualquier duda déjenme en los comentarios. Nos vemos en otro video. Denle like. Suscríbanse. Y comentenme sus dudas o comentarios en general. Nos vemos en otro video. Se me cuidan. Se bañan. Adiós.